amigos sean bienvenidos a la simulación de canal 49 como por ahí dijeran aficionados que viven la intensidad de las simulaciones de canal 49 bienvenidos esta vez voy a rifarme contra los vikingos de minnesota de kirk cousins por ahí alguien me lo me lo sugirió me dijo por qué no juegas contra kirk cousins dije es buena idea no vamos a irnos midiendo contra estos corebacks que podrían ser opciones de los 49 no después de que ya matthew stafford se fue a los rams vimos a los vimos a los a los tejanos el sábado pasado ahora contra los vikingos van a empezar desde la yarda 25 puso una rodilla al suelo ahí están los las estadísticas de kirk cousins 3.603 yardas 2686 intercepciones menos yardas que garópolo menos anotaciones pero menos intercepciones también primera oportunidad 10 yardas por avanzar como si se está buscando no encuentra no encuentra receptor no encuentra receptor no encuentra receptor ahí está agarrado atrapado atrás harika se vean qué cobertura desde el perímetro harika se captura la primera captura de la primera jugada y perdieron 13 yardas segunda y 23 segunda y 23 formación abierta como si es en los controles solamente cargamos con tres le va a llegar vamos ahí y lo sacó del campo a donde tercera oportunidad de 23 yardas por avanzar este drive de los vikingos se me hace que ya no va a llegar en guarda le van a llegar a espacepantalla espacepantalla de la cortina pero ahí está jason brett jason brett señores y nick bossa ahí en la tacleada también se unió kayvon williams puro all stars de los 49 si ya van a tener que entregar el balón cuarta y 19 la primera ofensiva de los vikingos no resultó esto es muy bueno para los cuarentenares porque esto quiere decir que vamos a poder tener ahorita el balón poder poner los primeros puntos y aparte vamos a tener la primera ofensiva en la segunda mitad ahí está 30 y lo regresando ahora hasta la yarda 40 y ahí viene jimmy garopolo vamos a ver sus números 3278 yardas 27 touchdowns tres intercepciones más yardas que cousins una anotación más pero más intercepciones de oportunidad 10 yards por avanzar viene monster monster gana alrededor de tres o cuatro yardas tres yardas según 17 por avanzar por avanzar dos hombres del lado derecho solamente solamente monster atrás de de garopolo mueve aquí el del lado derecho para fortalecer el lado derecho por ahí empezará la corrida viene monster monster está a la avenida se abrió bien bien sacó como 10 11 yardas ahí está vean en dos acarreos 15 yardas de rajín monster primer 10 por avanzar ya en el territorio vikingo en la 45 caro por los chavar atrás está buscando está buscando sale corriendo sale corriendo le voy a decir al vivo samuel vean que pase de gimme garopolo moviendo las cadenas vean ahí le llegaban le llegaban salió corriendo ahí con su rodilla aviónica y completo en la yarda acá adentro de la yarda 15 ya de los vikingos bien bien estamos en la yarda 14 primera oportunidad 10 yardas por avanzar se la entregan a monster monster viene ahí está doblando la esquina le está doblando la esquina le está doblando la esquina se está vale touchdown touchdown 49ers touchdown san francisco touchdown raheem monster y ahí están los primeros seis puntos del partido con un ataque balanceado sobre todo terrestre fueron tres jugadas por tierra una sola por aire esa jugada por ahí fue muy buena de garopolo pero todo por tierra así es como funciona san francisco y creo que así es como tiene que seguir funcionando la ofensiva en este 2021 el extra de robigold es bueno 7 a 0 san francisco arriba de los vikingos señores empezamos bien garopolo empezó bien call since no y aquí va a volver a poner una rodilla al suelo y empezará la primera oportunidad de los vikingos solamente con dalvin coca él se la entrega y nick boss ahí está apareciendo rápidamente solamente dos yardas segunda oportunidad ocho yardas por avanzar amenaza cargas 242 viene el pase rápidos landa ahí está completo ya que es quitarle en la taclada de de telen primera oportunidad 10 yardas por avanzar solamente coca al lado de coches y ahí está la venida por el centro está rompiendo bien hoy se dejó ir y ahí lo taclearon bien entre jimmy ward y arick armstead pero primero primer y 10 de de dalvin cook primera oportunidad 10 yardas por avanzar ya están en la 46 de nuestro territorio viene el pase rápidamente con kyle rudolph y ahí está rick greenlow en la tacleada junto con fred warner primera por segunda y dos por avanzar segunda oportunidad dos yardas por avanzar tres hombres de la lado izquierdo doble a la cerrada ya hace el engaño con dalvin que un bien del pase rápidamente ahí precisamente con rudolf y rudolf si llegó si llegó primero por nadie ya las por avanzar primero por nadie ya las por avanzar está moviendo bien esta ofensiva de los vikingos y hace el engaño con que viene el pase al centro venga hijo y jefferson justin jefferson fue johnson no sé quién fue creo que eso fue johnson primero por diarias por avanzar ya están en zona roja están en la yarda 15 del territorio de los neidros están moviendo bien bajamos a los efectos viene viene aquí cosis cosis buscando cosis buscando tiene tiempo viene pase a ti el impero ante el silen a ningún lado se acabó el primer cuarto señores se acabó el primer cuarto 7 a 0 san francisco ganando pero los vikingos amenazan están tocando la puerta se vendrá segunda oportunidad y unas 8 horas por avanzar ahí está segunda y 8 por avanzar cosis con coca al lado sale a pase de todos a pase viene el pase rapido hoy viene al centro rápidamente con chilen tercera y tres por avanzar señores que casi la interceptar la tercera y tres tercera y tres viene viene causa y viene el pase que me lo llevaba no solamente completo contince la van a jugar en cuarta cuarta y dos por avanzar esa no me la esperaba cuarta y dos por avanzar viene cosis con si tiene tiempo no le llegan bien el pase atrás no puede ser andrew tillen completo touchdown de los vikingos touchdown de minnesota y van a empatar los cartones en esta ofensiva me agarraron me agarraron descuidadón a esta shana han haciendo rabietas sino porque era cuarta y dos era parar y bien se perdió completamente bosa salió ya la zona del flat pero pues no nadie estaba atrás bajé a mis efectos error de coberturas y los vikingos no se empatan el marcador señores ya nos empataron los vikingos bueno vamos a ver el extra el extra es bueno ahí está el partido está empatado siete a siete ahí está garópolo motivando a sus muchachos ahí está con con tred williams diciéndole cuídame la espalda viene el kickoff de los vikingos y vendrá richie james que va a salir a la 10 a la 20 a la 22 22 a la yarda 22 del propio territorio desde ahí empezará la ofensiva de los niners la segunda ofensiva y ofensiva del partido la primera fue de siete vamos a ver si está si está logra generar puntos nuevamente viene por primera oportunidad 10 yardas por avanzar doble a la cerrada viene del engaño es una play action viene el pase rápido pantalla con qué más con george kielos george kielos gana gana y está 15 yardas me parece primera oportunidad 10 yardas por avanzar en la 36 fueron fueron 11 yardas primera oportunidad 10 yardas por avanzar tiene tres hombres del lado izquierdo digo samuel se mueve es una jet sweep jet sweep rompe el leo bien se está escapando henderson lo trompica y solamente ganó 8 yardas segunda oportunidad dos yardas por avanzar viene la jugada por fuera viene la pichada viene monster monster pelea hoy no sé si llegó no sé si llegó no llegó tercera y pulgadas vamos con el señor seguridad vamos con el favorito a la ofensiva que es que yo check y ahí está primero y 10 señores primera oportunidad 10 yardas por avanzar en la yarda 48 todavía del propio territorio pero ya estamos por cruzar al otro lado y está el festejo de ellos viene jugada bunch formación bunch perdón viene garópolo se echa para atrás se echa para atrás está buscando receptora y estar rápidamente con quien con george kielos que rompe una tacleada y hoy lo taclean por ahí me estaban diciendo que cómo le hago para romper tacleada bueno pues utilizo de todos tanto el hit stick como el juiz como el este farm utilizo ahí está el pase rápido con 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 jordan reed bien primera oportunidad 10 yardas por avanzar estamos en la 6 pausa de los dos minutos señores y amanece a samurásico con anotar pues si les digo pues entreno mucho y hago movimientos siempre que ya viene el contacto intento hacer algún movimiento para tratarme de quitar a los rivales primera oportunidad 10 yardas por avanzar se la entrega y está rompe el tacleo bien 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 estiré el brazo hice ahí un y saqué yardas primera oportunidad 10 yardas por avanzar en la yarda 24 ya estamos solamente 135 garopolo tiene tiempo no puede ser no puede ser tenía tiempo y le llegaron los precisamente tren williams estaba hablando con él con él no me descuide si vean a perdió 7 yardas segunda y 17 garopolo se echa para atrás está buscando vídeo muy arriesgado se pase muy arriesgado tercera y 17 se complica el drive se complica y feo tercera y 17 vienen los disparos de mi disparo y tira el pata donde por qué lo tiro ahí no entiendo vamos por el gol de campo y el gol de campo es bueno de ruby gold san francisco se va arriba 10 a 7 y es bueno pero vieron en esa en esa tercera llegó el disparo tiré a la banda pero lo tiro por dentro qué pasó garopolo nos estás quedando mal ok estamos ganando queda un poco más de un minuto un minuto tres para que acabe el medio tiempo vamos a ver si el señor kirkhausen logra hacer algo o si lo frenamos vamos a ver si esta ofensiva es puro trámite o si lo van a intentar me parece primera oportunidad 10 yardas por avanzar desde la 25 vendrá salieron tres hombres de la izquierda viene la carga viene le llegaron hay un pañuelo no vaya a ser porque si le llegué bien que fue que fue que fue es un holding de la ofensiva esta es contra minasota bien primera y 20 señores primera y 20 con 58 segundos primera y 20 vamos por la cabeza de cosas en aquí las cargas y hoy tiró rápido me parece si según eso se pidieron un tiempo fuera los vikingos su primer tiempo fuera segunda y 12 por avanzar segunda y 12 tres hombres del lado derecho llegaban estoy tratando de llegar pero tira el pase rápido y fue con dalvin cook tercera y 8 tercera y 8 señores con 49 segundos todavía podemos tener el balón tercera y 8 viene cosas cosas está esperando le cargó con tres solamente le cargó con tres tiene tiempo tiene todo el tiempo del mundo no puede ser ahí busca el centro y si es completo no puede ser no puede ser completo y van a jugar en serie viene aquí con si es con si nuevamente busca y el pato hay en casi interceptado casi interceptado buscaba de lady sherman casi se la lleva segunda y 10 segunda y 10 en la 45 y en el pase rápidamente al centro con dalvin cook se acercan a la 31 y pide su segundo tiempo fuera los vikingos y demonios están moviendo si van a su último tiempo fuera perdón vamos a pedirles un tiempo ahora nosotros vamos a tratar de poner nervioso a su pateador vamos a ver si la falla vamos a ver si la falla vamos a ver si le puedo llegar vamos a ver solamente seis segundos esto es ya lo que me da ahí está ahí está ay me encanta me encanta lo podía bloquear lo podía bloquear y es bueno empataron lo pude haber bloqueado lo pude haber bloqueado si carajo y empatan los vikingos se me están poniendo bien locos los vikingos ay ok ok que no panda el cúnico dirá roberto gómez bolaños quedan dos segundos vamos a intentar una jugada a ver si me sale las zonas profundas no creo las van a cubrir así que vamos a tratar de engañar solamente quedó para la estadística señores solamente quedó para estadística este pase pero se acaba las acciones del medio tiempo y los y los este los los vikingos y los 49 empatados a 10 vean lanzando más minnesota corriendo más san francisco promediendo más yardas los 49 pero el partido está empatado esa mala noticia la buena noticia es que vamos a tener la primera ofensiva y viene aquí richie james sale a la 20 a la 25 a la 27 desde la yarda 27 empezará este drive de la segunda mitad de los 49 san francisco y viene garópolo va saliendo los equipos especiales ahí viene divo samuel formación y primera oportunidad 10 yardas por avanzar se la entrega monster monster por el lado derecho monster rompe un tacleo y lo taclean bien ok primero y 10 más de 10 yardas en este primer día y primera oportunidad 10 yardas por avanzar los hombres del lado derecho quiero el del lado izquierdo quiero el del lado derecho viene garópolo viene aquí el pase rápidamente con kendrick borne 9 yarditas 8 9 yardas y 9 yardas segunda oportunidad una yarda por avanzar vamos con una inside zone ahí está ahí está derrick mckinnon la yardita que necesitábamos primera oportunidad 10 yardas por avanzar señores y viene aquí se la entrega monster monster como cambia desde el lado y yo peleó peleó pero sacó como 5 yardas así es segunda oportunidad 5 yardas por avanzar negaró por nuevamente se echa para atrás está buscando receptor no encuentra bien aquí el pasado y no así y interceptado y error 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 tiré a la doble cobertura que pensaba yo demonios vean ahí carajo me equivoqué me equivoqué horrible y si se la llevó y aquí viene que el caso sin las estadísticas 13 de 15 110 yardas un touchdown y no puede ser me estoy equivocando mucho que viene con si se la entrega rápidamente de amigos pero baja rápidamente que con williams y hasta ahí llegó segunda oportunidad y seis yardas por avanzar viene aquí nuevamente las cargas las cargas y adónde de alguien que acá donde ahí estuvo fue si de green o green o con su tercera taclea de la tarde de la tarde noche tercera y ocho por avanzar venga es importante detener tercera y ocho por avanzar bien de cosis con si se está está buscando viene rápidamente busca cook y fred warner y williams no llegó a despejar señores a despejar no aprovecharon la intercepción y vamos a volver a tener el balón así que no pasó nada nada para nadie venga hay que jugar más concentrados bien al regreso de el tron taylor que intenta hacer un corte y no salió más allá de la yarda 15 desde ahí empezará el drive de los cuarenta y nueves a venga concentración no podemos equivocarnos otra vez ya cometí un error van ahí están las testigas de rajim monster en 6 acarreos 46 yardas un touchdown 7.6 yardas por acarreo y creo que por ahí tiene que ser vamos a buscar por tierra como tiene que ser bueno por aquí está y es maquino maquino se está escapando la 30 a la 40 a la 45 a la 50 a la 45 del otro lado vean qué escapadón 40 yardas de de jorick maquino bien qué corrida 37 yardas después del contacto vean que corriendo y está aquí el concept lamentándose dice cómo demonios puede ser a mover las cadenas los niners vean ahí está maquino maquino sólo porque si llegó si no se pudo se le acabó el gas se le acabó el gas creo que aceleré muy rápido e intenté hacer el corto pero ya no dio y aún así estamos en la 45 de los vikingos viene el engaño con monster viene garó polo aquí rápidamente buscaba el pase con cayó check pero pues no sacó ni una yarda segunda oportunidad 10 yardas para avanzar viene nuevamente aquí con monster monster vean don monster dobla al esquina hace un corte bien hasta ahí llegó pero sacó más de 10 yardas casi 15 yardas 8 yardas después del contacto primera oportunidad 10 yardas para avanzar estamos en la 27 ya estamos en zona de gol de campo y aquí con monster monster por el centro no sacó mucho una o dos yardas al máximo si segunda y 8 tres hombres del lado derecho monster de al lado de galopolo se echa para atrás está buscando el receptor ahí está kendrick born se quedó una yardita a una yardita a dos yardas tercera y dos por avanzar tercera y dos vengan a indio tercera y dos se abre mckinnon del lado derecho formación abierta doble ala cerrada y se acabó el tercer cuarto señores entramos al cuarto cuarto en el tercer cuarto no hubo nada para nadie duelo defensivo una intercepción y nuestra defensa de tubo está jugando a la altura nuestra defensiva pero bueno tercero y dos aquí es importante sacar puntos viene el pase pantalla rápidamente con maquinnon 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 se pudo haber escapado pero bueno logró el primer 10 ya estamos en la yarda en la yarda 13 de los no la yarda 16 de los vikingos viene la jet sweep la jet sweep con kendrick born no a ningún lado a ningún lado señores segunda y nueve por avanzar solamente una yarda segunda y nueve están jugando con toda la defensa atrás segunda y nueve viene garópolo garópolo buscando el receptor ahí lo tiene en el centro es completo con divosábol divosábol jala hoy hasta la yarda 3 de los vikingos hasta la yarda 3 pero ya estamos en zona roja señores primer gol en la yarda 3 primer gol en la yarda 3 viene garópolo se echa para atrás viene el paseo nunca lo vi nunca lo vi segunda y gol me salve segunda y gol en el que garópolo viene en las cargas viene el pase para atrás están los bloqueos no llegó tomlinson no llegó tomlinson rápido en la 2 nos quedamos tercera y gol tercera y gol venga vienen los disparos ya los vi van a venir con las cargas los vikingos pero hay que tirar el pase rápido voy a jugar por pase porque están esperando la corrida y garópolo viene de la carga y está le pegaron pero la tiene esta touchdown 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 george kittle ahí está me trabo touchdown de george kittle cero miedo señores vean aguantó el gol pegar o polo ahí un poco bajo pero ahí está el touchdown de george kittle vean que por el paso le metieron a garópolo ahí pero fue completo touchdown de los 49ers señores nos vamos arriba 16 17 a 0 con el quedan 341 en el reloj los vikingos han estado muy bien moviendo bien y creo que todavía nos pueden hacer algo primero por nadie llardas por avanzar bien licos es con sus hecha para atrás viene la carga encontró rápidamente a delvin que se equivoca pudo haber ido por fuera y estuvo fred warner para detenerlo segunda oportunidad tres llardas por avanzar se acercamos a los tres minutos formación y viene hace el engaño el engaño viene el pase probado puede ser solo lo dejó jason de red si jason de red ahí llegó tarde que raro en la yarda 40 ya nuestro territorio con 237 en el reloj 236 tres hombres de al lado derecho viene causes causes buscando no le puedo llegar no lo puedo creer y ahí está la tacleada rápidamente de nick bossa estaba en la zona de cobertura de flat por zona segunda y segunda y seis por avanzar se acerca la pausa de los dos minutos lograron sacar la jugada el engaño con alguien con ahí me quedé trabado y es incompleto bien incompleto el golpe de sherman pausa de los dos minutos señores dos minutos quedan en el reloj los vikingos amenazan con empatar y nosotros tenemos que defenderlos tercera y seis tercera y seis bien del paciente no estaban no puede ser nuevamente que mueve red estaban dos backs defensivos estaba jimmy word y eso no puede ser esa recepción no lo puedo creer ya están en la yarda 6 después pidieron pedimos nosotros el tiempo fuera porque queremos tener el balón viene aquí la entrega sin inteligencia vamos a pedir otro tiempo fuera corrieron con robin cook solamente nos queda un tiempo fuera segunda y gol por avanzar mandé los disparos se quedaron pasmados no dice bueno no hicieron nada mis linebackers iban a disparar luego ya no dispararon y dejaron solo al ala cerrado sea todo mal a mi defensiva están a punto de empatar me ganan acá el shanahan ahí regañando a de me corrayans blanco no este es regañando al coordinador defensivo de este of season gana y el pase solo uno de los backers vieron los backers pasmados en el centro no lo puedo creer touchdown de los vikingos y con el extra supongo yo que nos van a querer empatar vamos a ver si podemos hacer algo vamos a ver si todo es bueno se empató el partido señores 1 28 tenemos solamente un tiempo fuera y todas las ganas de ganar este partido no voy a ser que se vaya a tiempo extra esperemos que no viene aquí bien richie james bien ganando tres yarditas más sin que se hubiera quedado en la zona notación pero bueno le bajó el reloj primera oportunidad 10 yardas por avanzar tenemos que mover el balón señores tenemos que acercarnos al menos al gol de campo mejor de a 10 al ponernos al cardán con cuatro los vikingos y en el pase no puede no así completo completo 30 volvió a tirar a la doble cobertura pero banque recepción del chaparro taylor vamos a jugar en serie viene ahí está el pase pantalla con un dragín monster dragín monster bien se sale inteligente del campo primera oportunidad 10 yardas por avanzar 57 segundos en la 49 del propio territorio estamos a unas 10 15 yardas de las distancias no puede ser ahí estaba yo quiero el que cobertura segunda y 10 por avanzar no hay segunda y 10 y negaron por lugar por lo busca rápidamente nuevamente aquí el quiero el pelear pelea pelea y pelea jugadas en serie jugadas en serie es tercera y una y azota el balón garópolo cuarta cuarta y una con 36 segundos hay que jugárnosla desde ahí no tenemos el gol de campo hay que jugárnosla cuarta y una por avanzar hoy dios mío vienen las cargas las estoy viendo como en la zona de gol hace rato disparó y otra vez le pegaron nuevamente jorge y está bien jorge y lo vean fue la misma jugada primero y 10 señores primero y 10 ya estamos en distancia de gol de campo viene garófolo garófolo viene el pase rápidamente contigo muy bien se salió se salió se salió con 20 24 segundos señores 24 segundos todavía ya tenemos el juego yo quiero anotar pero ya tenemos el partido inteligente 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 segunda y uno segunda y uno por avanzar y aquí quedan 54 bien la saca garófolo el rápido al centro bien completo con digo samuel rápidamente yo tiempo 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 si mejor el tiempo fuera ya vamos por el gol de campo vamos por el gol de campo señores vamos por el gol de aquí aquí y me van a poner esa toma que que odio pero bueno no moveré mucho lo tiraré y solamente concentración concentración este juego es nuestro señores este juego debe ser nuestro aquí bueno 20 a 17 señores san francisco 20 a 17 solamente les dejamos creo que dos o tres segundos no sé ahí está ya casi sellada la victoria de los años cuatro segundos cuatro segundos señores vamos a volarla porque no quiero sorpresitas no quiero sorpresitas y desde ahí desde la 25 saldrán los vikingos jugada vamos a jugar preventivo todos atrás en el coxis coxis buscando le voy a llegar bien el pase tira la banda tira la banda y el pase es completo para afuera completo para afuera señores se acabó se acabó señores san francisco gana apretadamente 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 en minnesota 20 a 17 a kirk coxis de mike simer de dalvin cook de philand de rudolf y de todo este equipo que es muy bueno le faltan por ahí piezas pero ahí está creo que coxis no sería tan mala opción en san francisco ya viéndolo bien no juega mal el chavo yo no soy muy fan de kirk coxis creo que es la misma cosa que garópolo menos lesionado pero bueno ahí estamos viendo otra opción que podría ser para san francisco pero ahí está además jugué con un informe retro por si no se dieron cuenta ahí están las estadísticas nos vemos el lunes para el podcast hay noticias de los niners ya saben el jueves en canal 49 les mando un abrazito un abrazito perdón un abrazote y go niners